100% original ¡Saya, solito, soya! ¡Y ahora! ¡Con la banda! ¡Estar pa' ma pata! ¡La auténtica! ¡Quelidad! ¡Prestigio y elegancia! ¡Si o no! ¡Os ven palando banderrama! ¡No tenemos por qué parar! ¡Seguimos dejando huellas! ¡Y conquistando más corazones! ¡Llórense! ¡Para todos los pueblos del Perú! ¡Nuestras hermosas melodías! ¡Llevan compañero de bastante amor! ¡Para que lo disfruten, mi gente! ¡Y ahora! ¡Con la voz! ¡Del baby de la cara! ¡Para todas las chiquitas! ¡Guapas, bellas! ¡Guapas, bellas! ¡Y a la vez presumidas! ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 Muévete, 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 muévete Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba Así, 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 así Somos la banda Esther Pamapata La auténtica De Osven Palomino Valderrama Para que más De Osven Palomino Valderrama De Osven Palomino Valderrama De Osven Palomino La auténtica De Osven Palomino Valderrama